de Ciudadela. Pero bueno, ese es otro tema. Estamos nosotros a espaldas del Instituto General San Martín porque en realidad lo que queremos hacer es compartir un comunicado que nos habían solicitado ellos en relación a los incidentes que vimos que ocurrieron en la tarde del martes aquí frente a esta institución privada. Recordemos que habíamos indicado una batalla acampal y lo que ellos querían indicar es, no es una batalla acampal, me voy a permitir leer un extracto del comunicado donde dice que un alumno de tercer año del colegio encontrándose en la vereda del Frente fue agredido por un grupo no identificado debido a este hecho. Un grupo de alumnos de quinto año intervinieron en su defensa y también fueron atacados, incluso un guardia de policía urbana que quiso interceder ante esta situación de violencia provocada por jóvenes desconocidos. El Instituto activó las medidas pertinentes para velar por la seguridad del alumnado notificando de esto a la gente de la policía insisten de que la agresión sufrida por los alumnos del colegio no fue una batalla acampal sino eso, una acción de violencia provocada por otros y de la que nuestros estudiantes fueron víctimas. Este es un comunicado, reiteramos, oficial que emitió en la jornada de ayer el Instituto San Martín que está a mis espaldas el cual, bueno, nosotros habíamos visto escenas de violencia realmente sobre esta esquina, sobre este lugar donde bueno, fue terrible, fue terrible, donde están unas casas de venta de hamburguesas. A ver, nos venimos aquí a Mimo que usted me pedía y la verdad que no se ven precios, se ven ropa, pero no se ven precios en la ropa no se ven precios, no se ve absolutamente nada de precios como casi, casi, no sé si en todas, pero en muchas vidrieras del centro están los productos, pero no se ven muchos precios. Sí, además... Y al lado también hay otra casa. Sí, Fabián, si se puede llegar a la casa de referencia creo haber visto, sí, precios en la ropa para bebés y niños en la tradicional tienda San Juan. Creo que allí sí vi algunos precios, no es que estemos promocionando pero sí recordamos que es una casa de referencia en materia de precios de indumentaria acá en San Miguel de Tubana. Después hacemos la recorrida a ver cómo está la venta también de juguetes. Entonces, querido Fabián, ¿cómo se presenta la mañana? Bueno, mañana que por el momento está un poquito fresca me parece que hoy sí hay que volver a abrigarse de manera importante. En un rato vamos a estar porque, bueno, terminado la semipetanolización de la prida, todo indicaba que se comenzaba por 9 de julio pero en un rato vamos a tener un extracto de una charla que tuvimos con el secretario de gobierno del municipio, Rodolfo Caranza porque, cuidado, los trabajos van a empezar por Marcos Paz. Así que en la otra salida seguramente vamos a estar compartiendo para contarles por dónde va a seguir este sistema de semipetanolización que va a llevar adelante o que sigue llevando adelante el municipio de Capitalina. ¡Vuelve, padre!